muy buenas noticias sus beneficios de snap están a punto de aumentar quédense y miren todo el vídeo para saber todos los detalles hola bienvenidos a mi canal antes de comenzar por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo vídeo ahora rápidamente antes de continuar con la información de hoy aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes aquí por ejemplo juanca irres 4098 dice yo mi opinión es que los estados republicanos no les aumentan y a los estados demócrata sí y bastante bueno muchas gracias por dejar tu comentario pero esto no es necesariamente cierto y pienso que todos nos podemos poner de acuerdo si el gobierno dijera les vamos a bajar el precio de la comida de la gasolina creo que todos otra vez nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos mejor no nos manden nada pero el problema que viene siendo es desde que empezaron los cheques de estímulos desde el covid lo que pasó es nos enlevaron por decir por mandarnos 100 200 500 mil 2000 3000 dólares lo que sea pero a lo largo hemos estado pagando mucho más por el alquiler este por muchas más cosas que antes estaban más baratas entonces este muchas gracias juan por comentar y aquí se ha abierto le javier toledo dicen de florida no sirve para nada este javier no más déjame saber si vives en florida no más te pregunto puede ser que si pasaron tu comentario pero déjame saber en los comentarios días 94 frías dicen a nosotros de california cuando nos van a mandar algo en este momento no hay un cheque de estímulo nuevo programado pero si ustedes han no han recibido uno de los cheques de estímulos en el pasado es posible que les llegue muy pronto finalmente su cheque entonces pongan atención a lo que les llega por correo este aquí mario barrio dice o si felicidades a esa gente que les dice que les van a llegar cinco mil dólares que los esperen tan sentado porque parados se pueden cansar de esperar algo que nunca les va a llegar si les va a llegar pero a cierta gente si no han visto ese vídeo vayan a mi canal y ahí les tengo el último vídeo que hice donde explico qué gente va a recibir hasta cinco mil dólares ahora hay que comenzar con la información de hoy ahora aquí les tengo la información que les quería presentar millones de estadounidenses dependen del programa de asistencia nutricional suplementaria snap por sus siglas de inglés para obtener beneficios que complementen su presupuesto de comestibles y puedan permitirse alimentos nutritivos a partir del primero de octubre el programa recibió un impulso muy necesario para ayudar a cubrir el aumento del costo de vida y la inflación entonces otra vez las personas si ustedes reciben estos beneficios de snap que es una tarjeta su dinero que reciben cada mes va a aumentar de hoy en adelante y otra vez este cambio empezó el primero de octubre ahora el programa supervisado por el servicio de alimentos y nutrición del usda de acuerdo con la ley de alimentos y nutrición de 2008 ajustó las asignaciones máximas a partir de este mes para el próximo año según el índice de precios al consumidor de la oficina de estadísticas laborales de junio de 2022 entonces básicamente qué significa este aumento porque es porque obviamente es todo está muy caro entonces se hace un ajuste para balancear lo que lo que paga uno esté por ciertas cosas entonces es algo muy importante que acaba de pasar entonces esa información que debe que saber por si chequean sus tarjetas y notan que hay una diferencia en el pago que reciben este mes al del mes pasado ahora los requisitos de elegibilidad laboral para el programa anteriormente conocido como cupones de alimentos se volverían más estrictos después de que el presidente biden firmara la ley de responsabilidad fiscal en julio en junio de 2022 perdón los requisitos de elegibilidad otra vez han cambiado porque biden firmó la ley de responsabilidad fiscal en junio ahora un grupo específicamente los adultos sanos y sin dependientes entre 51 y 52 años ahora necesitarán demostrar que están trabajando capacitándose o asistiendo activamente a la escuela para poder calificar para los beneficios de snap los requisitos laborales se ampliarán hasta los 52 años a partir del primero de octubre los requisitos se ampliarán hasta el 54 años a partir del octubre del 2024 qué ha cambiado con los beneficios y la elegibilidad de snap les voy a explicar a partir de este mes otra vez los beneficios de snap están aumentando un 12.5 por ciento en comparación al año pasado según informa forbes advisor según las actualizaciones las asignaciones máximas han aumentado en varios incrementos para los 48 estados contiguos y el distrito de colombia alaska guam y las islas de vírgenes islas vírgenes de eeuu a una familia de cuatro personas en los eeuu continentales y en washington dc se le permitirá ahora un máximo de 973 dólares las asignaciones máximas para una familia de cuatro personas en alaska oscilarían entre 1248 dólares y 1937 dólares que es una cantidad otra vez aumentada lo que podían recibir antes en guam sería un sería de 1434 dólares y la isla vírgenes de eeuu 1251 dólares ahora el único lugar con una asignación máxima reducida es hawaii donde una familia de cuatro habría ahora vería un pago máximo de mil mil 759 dólares además el valor máximo del del refugio ha aumentado a 672 dólares para los 48 estados contiguos y dc las personas que deseen calificar para los beneficios de snap deben presentar la solicitud en el estado en el que viven actualmente y deben cumplir con ciertos requisitos incluidos los límites de recursos e ingresos descritos por el usda aquí ahora entonces si ustedes tienen preguntas de cómo calificar para este programa cómo aplicar etcétera déjenme saber en los comentarios pero otra vez es una muy buena noticia por lo menos que hay un aumento y ha tomado efecto ahora lo malo es que cuando viene un aumento uno puede decir no va a contar necesariamente porque obviamente los precios han subido y por eso hubo un aumento que puede ser cierto pero por lo menos están siguiendo lo que está pasando con la economía estamos por los suelos a nivel económico y como les he mencionado antes yo prefiero que no me manden nada pero que todo esté más barato que el gas esté por ejemplo a 250 de perdida tres dólares de perdida aquí en california ahorita la última vez que pasé por una gasolinera creo que estaba 6 30 6 50 o quizás más si no me equivoco entonces estoy seguro que ustedes también están de acuerdo conmigo donde digo preferimos preferimos no recibir nada pero que los precios estén correctos que estén más normales a lo que quizás se miraba en el pasado ahora aquí voy a acabar el vídeo muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo vídeo y